¿Cómo? ¿Que estamos entre los 10 territorios de Europa con menor desigualdad social? What the fuck? Eso que no sabes qué es, que hace que Euskadi sea el octavo territorio... Casi empatados con Finlandia. Ok, ok, casi empatados con Finlandia. Con menor desigualdad social, es autogobierno. Entra en euskadi.eu si conoce todas esas cosas que hacen que Euskadi siga siendo Euskadi. Gobierno Vasco, Ausolana.